El IBEX 35 ha subido este lunes después de una semana pasada complicada, marcada por las dudas sobre la intensidad de las bajadas de tipos de interés para este año. El selectivo español se dejó la semana pasada un 2,3% y perdió el soporte de los 10.000 puntos. Dentro del índice, casi todos los títulos han cerrado la jornada en verde y los mejores han sido Grifols y Unicaja. Desde el punto de vista empresarial, este lunes cabe señalar que Telefónica ha anunciado que se ha hecho con el 93,10% de su filial alemana por 1.483 millones de euros. Además, técnicas reunidas junto a la China Sinopec han logrado un contrato grave a Saudi por más de 3.300 millones de dólares. Las bolsas asiáticas han vivido una sesión mixta en la que han destacado de nuevo las subidas del Nikkei que han escalado por encima de los 36.000 puntos y las caídas del Hansen, cercanas al 3%. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.